Escalo porque lo que más me gusta es buscar los límites y al final cuando pruebo una vía y al principio casi no te salen los pasos o ves que el bloque está arriba y es lo que más te cuesta dices, madre mía, ¿cuándo voy a llegar aquí? y cuando llegue con todo lo que llevo antes, puedes saber cómo hago esto y al final poco a poco vas evolucionando, vas progresando y poco a poco te va saliendo todo mejor y llega un día que la haces, pues eso es lo que más me llena. A tope de pies y manos, hago ta ta y a tope, es como de atinar pero como no hay más es lo que es, es hasta fácil atinarse, hay que cogerle ahí. Después de hacer todas las vías de 8C y así 8C más, después la última que hice fue el Calvario, realmente la idea para esta temporada era ir a Cataluña y claro que estaba en mente el probar algún noveno, nunca había probado ninguno y bueno era un poco lo que quería hacer allí pero al final los planes pues han ido un poco diferente y hemos seguido escalando en Cuenca y he seguido haciendo otras vías, hice la Zitania y la Corazón Cofrade que son 2 8C y bueno se me puso que la Corazón Cofrade tenía una variante de 9A y dije bueno la pruebo y pues al final se me dio bien, empecé a probarla y nada, al final ha sido, es con lo que estoy ahora, el proyecto que tengo en mente y lo que quiero hacer en estos días. No la cerraba, no soy papá ni de coger la quichitita, quichitita, es que ese paso es duro eh. Empecé a probar la Acordia Maleficarum el 5 de marzo y la verdad que climatológicamente hablando mucha suerte pues no hemos tenido. Prácticamente todos los días que hemos ido a la vía pues estaba mojada, no había buenas condiciones, entonces pues bueno teníamos que hacer un poco ahí la estrategia de, bueno aprendimos a secar canto por ejemplo que es algo que nunca habíamos tenido que hacer. Con los pedes con las manos frías, condiciones así, de escalar con la chaqueta, no se que, de frío, un poco, un poco difícil. Hoy se ha escalado, hoy se ha escalado, si es que es eso que peor que el otro día. Todos los días que hemos ido hemos ido con el cielo gris, todos, todos. No ha habido un día con un poquito de sol y de hecho un día que ponía que daban medio bueno, dentro de la semana malísima que daban daban un día ahí que parecía que tal. Y nada, llegamos y estaba diluviando y nos tuvimos que volver a ver. La Cordia Maleficarum es la combinación de la Corazón Cofrade, que es 8C, 8C barra, y la Malleus, que es una de las vías más duras de Cuencas y no es la que más. Y hace prácticamente toda la vía entera de Corazón Cofrade, hace una travesía y ya se mete en la parte final de la Malleus. Lo más duro es el bloque que está arriba, que pertenece a la parte final de la Malleus. Nosotras puede ir al llegar a la parte final de la Prázdoda, el bosque espera weapons de Ciencias en los flores en los farlas milag production culturales. Dos ed rifas, aleítas por las artes en los floresobrazos. Los deportes tienen que llamar con la Ciencias en el gran era cada hunger. Se si, ven sus барその Parece準備 sola en el área muy fuerte. Pues los primeros pegues a la vía, sobre todo fueron para matizar y trabajar el bloque de arriba de la Mayeus. Hay como muchos cantos, hay muchos métodos, entonces tampoco me salía ninguno muy bien, no sabía muy bien cuál elegido, entonces al final me quedé con uno y estuve trabajando en ese, ya empecé a dar algunos pegues a muerte desde abajo y me caí ahí, me caí ahí, me caí ahí y al final decidí cambiarlo y cuando lo cambié fue la primera vez que pasé el bloque y pude luchar un poquito la vía. Psicológicamente me costó mucho como de llegar ahí, de ir con las ganas, de ir con todo, porque al final me había caído muchas veces y llegas ahí y te entran un poco las dudas, no sabes. Y encima una vez me sale este paso del bloque, todavía me queda la mandanga de arriba, que tampoco sé muy bien cómo va, no sé, llegas ahí y que tienes la presión de que te ha salido el bloque de abajo, que no sabes cuántas veces te va a salir el paso de abajo, te plantas ahí y te vuelves a caer otra vez. Entonces, bueno, pues ese proceso ha sido, ha sido duro. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosós! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!